Hoy a temas distintos, le quiero informar que hoy en la ciudad de Sierra Vista, Arizona, una mujer de 21 años de edad fue detenida, está señalada como presunta responsable del asesinato en primer grado en contra de Alejandrina Isman, de 25, quien murió dentro de una casa rodante por una herida de bala en el pecho. Testigos dijeron a la policía que Flida Meraz, de 21 años, estaba en el interior del remolque, donde se produjo el tiroteo. La policía huyó hacia otra casa móvil, donde fue encontrada escondida en el baño. La detenida fue fichada en la cárcel del condado Cochís, bajo sospecha de asesinato, con una fianza de un millón de dólares. Y la policía dijo que las heridas que presentaba se las acocionó durante un forcejeo con la víctima. Está viendo las fotografías, la primera de ellas es la que es señalada como la presunta responsable de este homicidio, esta mujer que tiene una lesión en la parte frontal de su cabeza. Y la siguiente fotografía se trata de la víctima, la cual murió a raíz de un disparo en el pecho. Esta mujer, la que es señalada como presunta responsable de los hechos que le costaron la vida a una persona, ya había tenido un problema similar en años pasados, cuando aparentemente se vio involucrada en un problema con disparos de arma de fuego en contra de una persona. Hoy está siendo investigada tanto por este homicidio como por antecedentes que tenía en el pasado.